¡Suscríbete! Martino, la pulga, Vanega, otra vez ahora con Messi, se abre Jainz, está habilitado Tevez y esto vale, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, carritos, 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 carritos. Ahora para allá España, lo buscaba la Iniesta, termina marcando Vanega, el balón se pierde por un gol. Para Carlitos, sea bueno, acaba Vanega, Carlitos libre, cambia a Zotaco, lujo, ¡el pipa! Que Maradona no iba a ver el partido por televisión, que iba a recorrer esas... Como no tocó la pelota, el dueño, pasó Vanega, la hizo bien, acaba de ir, mirá, a toda velocidad, que ven que le ha pegado un golazo. Cinco eco para el disparo, uno más, Vanega, golazo, golazo de Vanega, el Valencia se adelanta en el marcador, lo que le falta. Sí, sí, evidentemente Villa siempre... Le robó bien la pelota a Vanega, Cristiano Ronaldo, ahora Marcillo lo marca, Vanega va por el 1.2. Hubo cinco, que se supone uno solo también. Un buen promedio. Milo le decían. Está Iniesta para Messi, 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 no se pudo meter en el área, todavía lo marca muy bien Vanega. El aplauso para Vanega por la entrega. Y así sale con Eber Vanega. Lanzó la bola a Eber, va corriendo el Chori. Domínguez, marca... Baló Silva, trata de ganar esa pelota y lo consigue Vanega, cuidado con el argentino, le pega Vanega, golazo de Vanega. De su estreno y esta es la repetición del fantástico gol de Vanega. ...de Albert del Castellonés, sale ahora Valencia con Vanega, en el Xbox, ¿a dónde va? Con Mata. De nuevo Vanega. Apretando la zana de Arraa. ¡Upe, el caño se lo comió ahí! Otra de esas historias de traspaso que generan diferencias entre estos dos equipos. Xavi Alunzo quiere robarle el Valencia, presiona Vanega, tiene la pelota ahora del equipo Che. Puede trasladarle, no piso con Mata, prefirió. Está acompañando por esa bandavilla, la pide Pablo Hernández, ahí está Mata, habilitado, mire Mata. Vaya a uno de los lados, ¿no? Correcto. Messi. Eber Vanega. Todo le cuesta mucho al Valencia, se repliega el Aleti. Pelota cruzada, bien puesta para Pablo Hernández, tiene el empate, Pablo Hernández, gol. López, el que no llega, sí es Antonio López. El venezolano, que hizo dos goles el otro venido con el silencio. De nuevo, pérdida. Y claro, son muchos los jugadores del Valencia que están ahí. Ojo, el balón negro para Villa. Va Vanega. Epa, Vanega ante Xavi Alunzo le pegó. Para jugar en cualquier partido. Titular inamovible. Es un titular. Ahí viene Vanega. Pica la pelota, viene Vanega, llega la silva, hasta el fondo, la busca Siris por abajo de pie, Siris. Tófia, y ha llegado a Tenerife. Va a éxar, pero el tercero se despega. El rebus de K per parte del central. Agrega, pega, pega. Villa, 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 Villa. Mereza, volgú. Pencharla per damunt Fabiasky. Vejam en posición correcta. Entraba el guaje. De arriba, Siris, el gol. Espera llevarse. Es tan difícil acomodar el costo y picar el interior del PNB en condiciones normales. Mal partido de Arbeloa, en ningún momento se pudo hacer con el sitio de él. Primero bien Pablo Hernández o bien después Joaquín, no está muy seguro por la derecha en Madrid. Prepara un cambio más el Valencia. Miguel, ¿no? Miguel se acercaba al banco de Unai Emery. Bruno Baniga. Buena presión por sorpresa de Mata. Ahí está, ahí está, ahí están. Muy bueno. Sigue siendo muy, pero muy bueno. Le robó bien la pelota a Vanega, Cristiano Ronaldo. Ahora Marcillo lo marca. Vanega va por el medio. A cualquier lado la toca Villa. Vanega para que corra, mata, mata. Y se viene el tercero del Valencia y viene Mata. Mata, gol. Dani Alves. Iniesta. Vanega que robó, deja seguir el árbitro, eh. Permite el juego. Mathieu. Vanega. Salió con exquisitez ante Paula Sonsao. Sacó este bonito pase también sobre la izquierda para Mata. La espalda del lateral y del espacio Villa. Es de los mejores delanteros que se sitúa. Edgar Hernández. Sale desde el fondo. Ramí. Se taró. Viene Hernández a colocar el rebate de Vanega. Finalmente. De gol le quedó a Vanega, Javier, eh. Mira. Sí, logra salir entre tres rivales y después saca este. Adrián. Soltó a la derecha para Juan Rodríguez. Se tiró abajo Vanega. Vanega aguanta perfecto. Ahí está la argentina. Por arriba Alexis. La pelota para Eber Vanega. Se viene Vanega. Se quita de encima Dutcher. También a Mata. Sigue Vanega. Linda jugada. Le puede pegar. La abre por el sector. Atención. Bien. El centro le pegó. ¿Qué quiso hacer? Realmente ha sido un poco lúcido. De pocas llegadas. Decíamos bien en de regreso. Juan Mata pica Bruno. La aguantaba Vanega. Buena la entrega larga. Mata. Mata. En Bami que va. En Bami que logró pasar. Le dije que este muchacho es bueno. Le sacaron la pelota bien. Luchando Eber Vanega. Perdiendo en su físico. Pero ganando en el inteligente. No es que queramos ser demasiado complacientes con Silva. Porque al fin y al cabo se equivocó en el pase. Pero me parece que lo que faltó ahí fue precisamente que cayera como debía caer un jugador del Valencia. Joaquín buscando la pared. Ahora la diagonal es buena. Ahí está Jordi Alba. Gol. Marca Alba. Borussia Dortmund 0. Valencia 1. Muy bien. El pase la verdad que es a la espalda del lateral derecho. El que lo intenta es Nelson Valdés. Ha venido desde atrás. De recuperando Vanega. Vanega de... Cleared by Burgantinos. Picked by Eber Vanega. He could fancy it from their old lovely flick over. There's no offside flag. And there's the first... Pendiente. Aplica el freno. Piensa y sale. Enorme jugada individual. Gracias. Kun. Mira que está acá. Se lo la perdió al final con Vanega. Salió. Con López. Yo creo que hay falta de Matié. El hábito ha dejado seguir. El balón es para Vanega. La esconde Vanega. La aguanta Vanega. Vanega la saca para Bruno. Cuervo con su nivel. Tony Moral para Chite. Abajo. La recuperación. Y la salida. De Eber Vanega. Pueden recuperar la pelota para el Valencia. Este Vanega. Solito para que el sector aparece Joaquín. Joaquín con... Vanega. Se va a terminar el partido en la primera parte. La entrega es de Villa. Toca. Van con Matten. La va a terminar. Segunda y muy importante crear. 102 remates. Se había hecho Guajevi. Toca Valencia. Atención con... Se encontró con Eber Vanega. Distribuye Eber. Buen centro para Sigich. Para Matta. Gol. Sigich después. Este excelente pase desde la derecha. La pelota que aparece por izquierda con Matta. Para el... Osman. Allí aterrizó Califa. Aquella publicidad estática de RMC. Puede devolverla con Vanega. Toca. Viene Vanega. Directo largo. Le va a pegar. Tapó. Echa la pelota por abajo. Atención con Vanega. Vanega enganchó. Y el gol. Gol de Vanega. Gol. Que pisa el área. Mirá el amague a Ortega. Atención con Vanega. Atención con Vanega. Atención con Vanega. Gracias por ver el video.